¡Buenos días, chicas! Bienvenidas un día más al canal. ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper bien. Yo estoy por aquí, que voy a desayunar. Tengo al gordi dormido arriba. Ainara se acaba de ir al cole y yo he aprovechado pues para ducharme y por aquí tengo mi tostada de semillas que me la voy a hacer con tomate y jamón o queso, ya veré. Y me cojo esta goma para recogérmelo, me he echado las cremas, luego me voy a pintar un poco porque con estas ojeras. De verdad, es que no puedo. Nada, poquito de BB Cream y poco más. Y tengo una lavadora para ponerla ahora en un ratito cuando se despierte Martín. Y tenerlo porque me pone que hoy no llueve tampoco. Así que nada, eso. Tengo que limpiar y hoy voy a hacer arroz para comer para ahora ni para mí, porque Ainara le da a mi madre albóndigas que le encanta. Así que nada, voy a desayunar, a restregar el tomate, un poquito de aceite de sal y o queso. Ah, y también me voy a echar un poquito de zumo de arándano. Nada, medio vasito me he hecho porque tengo el colo a cabo ahí en el micro para calentarlo. Tampoco mucho. Un poquito. Mirad, este de aquí me encanta. Nada, lo muevo un poquito y simplemente pues eso, me echo medio vasito, tampoco una cantidad extrema, porque si no me tiro toda la mañana y me ando. Así que eso, voy a hacer. Voy a limpiar lo que me dé tiempo. Por ejemplo, voy a empezar con los baños, que es lo que menos tardo, como yo digo. Mirad, está súper rico. Frasquito. Siento de lujo. Pues eso, que voy a empezar yo creo que con los baños, que con lo que menos tardo, va riendo lo que puede y lo último al salón, que es donde estoy con Martín. Y ya cuando se despierte, dejo la habitación ventilando, porque la de ahí nada sí que ya tengo la cama hecha. Bueno, la hace ella, la medio hace. Y ya lo tengo ventilando. Así que nada, pues eso, voy a desayunar. Ahora nos vemos. Bueno chicas, pues ya son las 1 y 20. Voy a dar de comer a Martín, que se acabó de calentar. Por aquí tengo su guisao. Le tengo por aquí, que miedo me da porque he ido al garaje a por... ¿Veis? Y ya te la lía, mirad. Le tengo por aquí, armando la parda, con las pastillas de ave creen, que el otro día casi se come una. Menos mal que estoy pendiente. ¡No, pupa! Estoy pendiente y no se la comió, si no la puede comer fácilmente. ¡Venga, vámonos! Y nada, por ahí tengo yo arroz, que he hecho para ahora ni para mí. Y por aquí, mirad, algo me digas. Y la ropa que voy a tender, ahora mismo en cuantito le dé de... ¡No, venga, que vamos a comer! Quiere ahí estar todo el rato. No puede ser. Así que eso. Ahora en cuantito le dé de comer. Voy a tender, porque hace solecito y se me va a secar en nada. Así que voy a aprovechar el buen tipo. Es que, mirad, hace un día, no sé si se ve, no se aprecia bien. Pero bueno, hace mucho solecito y me va a venir genial tender fuera. Mirad el gordi, que ya anda. A los trece meses ha andado, como Ainara. Ha estado dando pasitos, pero anda. Ahora os lo voy a enseñar mejor. Mirad, a ver si se va al sofá. ¿Ves al sofá, Marti? A buscar un juguete. ¡Corre! ¡Despacito! ¡Muy bien, Marti! ¡Bien! ¡Ahora con mamá! ¿Vienes con mamá? ¡Ven, ven, ven! ¡Bien, gordo! ¡Uf! ¿Qué tienes? ¿Tienes un muñeco, ah? ¿Qué te ha dejado la hermana? Sí. ¿Veis? Anda súper, súper bien. Aquí ando viendo la novela. ¿Vas a ir a por los gatitos? Mira, verás. Ahí tengo los gatos y quiere que se los dé. Despacito. ¿Te los alcanza mamá? Ya te los voy a dar, ¿vale? ¿Esos quieres? Ya voy, ya voy. ¡Curri! ¿Ves a jugar con los gatitos? Allí. A jugar. ¡Bien! ¡Gatitos! No, pero... ¡No le tires! Coge al bebé, gatito. ¿Dónde está el bebé? Martí, ¿dónde está el bebé? Aquí, mira. La has tirado. Toma. ¿Quieres al bebé? ¡Pumba! Bueno, chicas, pues ya son al nueve menos algo. Voy a dar de cenar al Martín. Que mira, tengo por aquí su papillota. Y a Inara le voy a hacer sopa. Que hoy le toca sopa. Pero también sobró tortilla de patata. Así que nada, la mitad para cada una. Esta para Inara. Y otra mitad para mí que me la voy a hacer en bocata. Con un poquito de mayonesa. Porque es que si no ya se echa a perder. Ya no la puedes dejar más días. Martín. Ah, vale. Estás aquí. ¡Hola, Goddo! Mira. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Goddy! Sí, tú solito. ¡Venga! ¡Despacito vamos! ¡Venga! ¡No, ahí no! ¡Ven! ¡Ahí no, Pupa! ¡Ven! ¡Vente, ven! Así tengo que estar ahora. Mañana Abraham va a hacerle a Inara la pared del Mo. Se lo va a dejar hecho bien. Y vamos a poner también. La barandilla de aquí. Para que no suba ya a la escalera. Y también vamos a empezar a colocar ya la habitación de Martín. Vengo por un babero que se me había olvidado. Así que nada. Le voy a dar de cenar a él primero. Y luego ya a nosotras. ¿Martín? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Bueno, pues eso. Que le voy a dar de cenar primero a él. Luego ya cenamos nosotras. Y hoy es día de peli. Con Abraham. A Inara y su padre ven una peli todos los viernes. Así que... Nada. Ese es el plan de hoy, chicas. Bueno, chicas. Pues ya son las nueve menos algo. Voy a dar de cenar al Martín. Que mirad. Tengo por aquí su papillota. Y a Inara voy a hacer sopa. Que hoy le toca sopa. Pero también sobró tortilla. De patata. Así que nada. La mitad para cada una. Esta para Inara. Y otra mitad para mí. Que me la voy a hacer en bocata. Con un poquito de mayonesa. Porque es que si no ya se echa a perder. Ya no la puedes dejar en más días. Martín. Ah, vale. Estás aquí. Hola, Goddo. Mira. Venga, vamos. Vamos, Goddy. Sí. Tú solito. Venga. Despacito. Vamos. Venga. No, ahí no. Ven. Ahí no, pupa. Ven. Vente, ven. Así tengo que estar ahora. Mañana Abraham va a hacerle a Inara la pared del Mo. Se lo va a dejar hecho bien. Y vamos a poner también la barandilla de aquí. Para que no suba ya a la escalera. Y también vamos a empezar a colocar ya la habitación de Martín. Vengo por un babero que se me había olvidado. Así que nada. Le voy a dar de cenar a él primero. Y luego ya a nosotras. Martín. Qué susto. Qué susto. Bueno. Pues eso. Que le voy a dar de cenar primero a él. Luego ya cenamos nosotras. Y hoy es día de peli. Con Abraham. A Inara y su padre ven una peli todos los viernes. Así que. Nada. Ese es el plan de hoy, chicas. Bueno, chicas. Ya estamos por aquí cenando. Por aquí está Inara con su sopa y tortilla. Por ahí. Yo con bocata de tortilla. Y aquí el gordi. Que ahora solo quiere el asuelo. Sí, está Memo. Sí, está Memo. Y mirad. Estamos viendo esta peli. Que no sé de qué va. ¿Esta te gusta, Ine? Bueno, sí. Para ver algo. Y con tu padre, ¿cuál vas a ver hoy? La de Jumanji 3. Ah, qué guay. Así que nada. Nos vamos a quedar cenando. A ver si quiere Teti. Y se calma un poquito.